Bienvenido a mi canal Cocina Con Chon Hoy os traigo un plato muy veraniego Y es una paella En este caso va a ser paella de marisco No se lo pierdan Mis ingredientes son Pimiento rojo, pimiento verde Ajito, perejil El arroz por supuesto Normalmente se pone 100 gramos por persona Yo he puesto, somos 4 y he puesto medio kilo 500 gramos porque nos gusta el arroz Tomatito, limón para decorar Y luego ya va sigalita, mejillones Gambón en vez de gamba Porque tiene más sabor para la hora de sacar el fumé Y choco, se puede hacer con calamar Pero como estamos en Cádiz Pues esto es de aquí de Cádiz Y nos encanta el sabor del choco Bueno empezamos poniendo Pelando la gamba En este caso los gambones Para hacer fumé En este caso para las que vamos a poner Para la presentación solo le voy a quitar lo que es el cuerpo Le voy a mantener su cabeza Para que se nos quede loco la presentación Más conseguida, más bonita A esta solamente la vamos a quitar Así y la vamos a ir dejando así Una vez que tenemos ya todas las cáscaras De las cabezas de los que hemos pelado entero y eso Pues se pasa aquí a un cazo Y se tuesta Y le añadiríamos agua Bien de agua Y la pondremos a hervir Que este va a ser nuestro caldo En vez de agua le echaremos esto a la paella Ahora tengo esto pelado Solamente dejándole la cabeza Y ahora tengo esto ya peladito Y quiero que veáis como se le abre Por aquí detrás Y se le saca este hilito negro Que es la tripa Que es donde tiene la arena Entonces se le sacan para que luego No tengamos en el arroz arena Un poquito de aceite En la paellera Pimiento rojo Para que luego nos sirva de decoración Los cuerpos de la gamba Que es un poquito de perejil Solamente vuelta y vuelta Ponemos también La que vuelve ahí después de decoración Con su cáscara Todo esto está aportando ya sabor a nuestra paellera Donde va a estar luego nuestro arroz El indestal Esto también sería vuelta y vuelta Ahora iríamos también con las cigalitas Que son pequeñitas Que están crudas Y que se va a hacer pues rápidamente No hace falta que quede mucho tiempo Echamos los mejillones Exactamente igual Esperamos solamente que abra Y lo sacamos Echamos otro choquito Choquito de aquí de Cádiz Riquísimo También por supuesto con calamares Puede ser con calamares, chiquilones Rajito de perejil Por aquí por Andalucía Que al que no le gusta el ajo y el vino Es un malaje Esto es broma, vamos Pero que sí Que nos gusta alegre de ajito Pimiento verde Pimiento rojo Yo no le pongo la paella cebolla Porque se pone más blando el arroz Más húmedo Y se trata de que es un arroz más seco Y un buen zumé Es lo más importante de una paella Pongo sal Y le pondré también un poquito de pimienta Ahora le ponemos un poquito de tomate No mucho Le vamos a poner un poquito de cúrcuma Porque aparte de color Aporta sabor Un poquito de cúrcuma Azafrán en hebra por supuesto Un pelín de fino Pero le va a venir muy bien Como ya digo Pues despega de aquí Y va cogiendo todo el sabor que tenemos ahí Que eso es todo el sabor Pues ya solamente nos quedaría Añadirle el arroz El arroz que yo utilizo Arroz bomba Porque es un arroz redondo Un arroz extra Como no está partido No se hace bola No se pega unos con otros Como 100 gramos por persona Se va tostando un poquito el arroz ahí Para que vaya soltando Todo el almidón Le voy añadiendo el fumé Que como veis Mira el color que ha cogido Con la cáscara tostada Y la sustancia que va soltando La cáscara que tiene dentro Y con todo Y ahora le vamos a añadir también ya Lo que es la cola de la gamba Que ya teníamos Un poquito salteada De todas maneras Las cantidades las voy a poner en la receta Para la gente que Que no está muy acostumbrada Y prefiere tener Todas sus cantidades Exactas Bueno Apagamos fuego Ya está la paella lista Solamente para decorar La voy a poner aquí mismo Aquí la voy a decorar mejor Y ya le quedarían 5 minutos de reposo Pero mientras tanto Lo vamos a ir decorando Ahora le ponemos Los langostinos Que tenemos ya salteaditos Pero con solamente su cabeza Tendríamos nuestros mejillones Que estaba aportando sabor a nuestra paella Nuestra tirita de pimiento rojo Ahora la pondremos Para que no nos quememos la cita Un clásico Ahora le ponemos un cubre asa Para no quemarnos Esto es un clásico Esto es un antiguo Para que no lo sepa Se da un par de vueltes aquí A la asa de la paellera Se saca por aquí Un extremo Y por aquí otro extremo Se tira Y ya tendríamos nuestra paella Para llevarla a la mesa Y servirnos Espero que os haya gustado Mi paella En este caso de marisco Que la hagáis Que disfrutéis haciéndola Y que me deis un like Y Que disfrutéis Por favor